Más bien, son capos de interés, no vien, me tratan de limpast y ven, que mi anas un taranto vien. ¿Qué cosa? ¡O bien! ¡Más bien, son capos de interés, no vien, me tratan de limpast y ven, que mi anas un taranto vien. ¡O bien! Y si uno va a la vez el último que se te vejo, que mi anas un taranto vien, que mi anas un taranto vien en el morso y en el cielo, si a limparla solo un corte nelle mie mani, el risultato será corraverso i generali, i figli di puttana fanno salvare i miei piani, no ci vogliono fermare da poveri schiavi, e chi sogna l'America biondana, come un secolo fa il sangue dei nostri ali, dimenticati da un padre atero, più giacquali in vero, chi no sa ma dove, perché è santo negro, camminando a testa alta, ascoltando la voce del vento, ma si son capositi del vento, vien, mentre a parte del gas di me, ce rimane soltanto vien. ¡Chi cosa! ¡O bien! ¡Mai tu! Ma si son capositi del vento, vien, mentre a parte del gas di me, ce rimane soltanto vien. ¡O bien! ¡Suscríbete! 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 Y Y Y Y Y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.